Muchas gracias Pablo, estamos con Yoshiro Salazar, figura del partido. Bueno, Yoshiro, qué impresión le dejó esta victoria agónica por lo demás, en condición de visitante por segunda ocasión consecutiva ante Deportes Tolima. Bien, nosotros sabíamos que veníamos a enfrentar un gran rival, pero nosotros también teníamos lo nuestro, ¿no? Creo que ya lo demostramos en Paraguay, y humildemente vinimos a también demostrarlo acá en Colombia, así que contento, muy contento por eso, muy contento por el equipo. Ya viste que se luchó hasta el último, se peleó con todo, incluso un compañero tiene la cabeza rota, y eso es lo que yo rescato, ¿no? Esta unión de grupo que es lo más importante que nos está ayudando a conseguir bonitas, lindas cosas, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué tiene este equipo que remata de buena manera los partidos, sobre todo en condición de visitante? Yo creo que es la actitud, la actitud que la tenemos hasta el final, hasta el último minuto, creo que eso es lo que nos ayuda a sacar este partido adelante, así como los otros, ¿no? Que también tuvimos la bendición de sacar adelante, así que nada, esa es creo una de las virtudes más grandes, y que todo el equipo mete, mete hasta el último. Fue elegido la figura de la cancha, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por esa distinción, y contento, contento de estar acá y habernos llevado estos tres puntos tan importantes al Perú, ¿no? Un saludo para la gente de Perú, que nos están viendo, para mi familia, se lo dedico esto, y a toda la gente de Perú que siempre nos ha apoyado ahí en Cusco, ¿no? Muchas gracias.